¡Hijita! Tenemos una emergencia. Aquí habrán visitas inesperadas. Y también noticias inesperadas. Me voy de viaje. Me voy a probar suerte a Panamá. Ya habréis. Más emocionante. Vente conmigo. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Suscríbete al canal!